Yo lo que pediría más bien es que cuando entre, pues que entre de lleno. ¿Qué les parece? O sea, se los pregunto un poco Francisco y Rodrigo para que cuando la tengamos en vivo la podamos captar, ¿no? Pero por mientras, pues sigamos platicando nosotros, si les parece. O sea, entre un poco como en este conflicto. Por un lado, pensar que nada más las juventudes. O sea, es decir, pensar en el narcotráfico y en adicciones solamente en tema de juventudes. Y lo otro es, bueno, hasta dónde entra este espacio de que estas cosas se resuelven en casa y empiezan en casa. Y hasta dónde esto se vuelve un factor social. Pienso, por ejemplo, en cómo pensemos en las juventudes, pero hasta en las no tan juventudes. El tema de adicciones inhibe su participación ciudadana consciente y organizada, participativa, cómo es la que promueve, por ejemplo, o la que necesita una transformación como la de nuestro país. Es decir, hasta en términos estratégicos, pues es hasta conveniente tener en una situación de descomposición social este factor. No sé cómo la vean. No sé, Francisco. Mira, es que el problema es que se dejó crecer mucho tiempo. No por falta de estados que no había estado, si no, no había estado. Si había había un grupo de rivales en cada sexenio que se dedicaban a hacer negocios con las drogas sin importar nada. Si no veían más allá que el negocio que le representa. Mira, a veces yo tengo la impresión de que tendemos a pensar que que el negocio de las drogas es algo muy nuevo. Y yo en ocasiones, cuando voy a dar pláticas, me topo con personas que creen o están convencidas que en los ochenta viene este nace el narcotráfico como lo conocemos ahora. Y no, la verdad no. Mira, es que el narcotráfico es un problema desde la revolución y que nace con 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 los grandes coroneles del ejército y se olvidan del resto. El narcotráfico les dio un espacio para para enriquecerse brutalmente. De veras, yo recuerdo mucho a la vida del del general este Abelardo L. Rodríguez. Yo hablo con él cuando era coronel todavía en mil novecientos once y se hace el primer gran mafioso del país. El primer el primero reconocido en el mundo, el primer gran mafioso del país, se hace el hombre más rico de Sonora, se hace parte dueño de Sonora. Todavía su familia es dueña de Sonora y este y en el treinta y dos no lo imponen como presidente de la República. Y entonces qué puedes pedirle a un hombre que viene corrompido desde desde entonces y qué puede hacer por la por la sociedad si es un personaje que ver narcotráfico como lo que es como un negocio. Y de ahí te sigues y podemos te digo podemos hacerlo con cada uno, pero te sigues y ningún presidente. Yo te decía después de Luis Echeverría construyó. Nadie hizo nada de tal forma que poco a poco se fue regando un una parte del del consumo. Una parte de las drogas se fue quedando. Siempre se queda y es lo el mismo fenómeno que pasó en Colombia. Lo mismo que pasa en Perú y aquí también y ahora ha tocado jóvenes, pero también tocan niños. Entonces, por eso es urgente que haya como lo hay en este momento, sí, que haya un cambio social, que haya un cambio político, que haya una formación, pero multifactorial. Sí, lo político, pero también la educación. Yo te decía a mí a veces me asusta, me asusta México porque necesitamos hacer todo. Este país se abandonó y quienes controlaban el narcotráfico pues eran los políticos. Era Carlos Salinas de Gortari, era la familia política de Ernesto Zedillo Ponce de León. Era este la 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 familia política de Vicente Fox Quesada. A través de quién? De Genaro García Luna era la familia de Felipe Candelón. A través de quién? De Genaro García Luna. Este entonces se olvida este país, se descompone, se rompe y de pronto nos damos cuenta que que también somos adictos y que bueno que lo reconozcamos. Mira, yo no tengo ningún problema, creo que es un tema que se debe tratar ya, se debe tratar siempre y tiene que haber una formación para que para evitar que sigamos en ese hoyo sin ver que hay un problema o lo veamos. Abramos un hoyo para tapar el otro hoyo y un día descubrimos que somos un país de adictos o que nos pase una crisis como la que están viviendo en Estados Unidos. Entonces tenemos que entender que el Estado es gran responsable, pero es que no había Estado. Había grupos de rivales que se aprovechaban del gobierno y de hacer Estado para hacer grandes negocios con 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 la droga. Y eso nos fue sumiendo en problemas que hoy tenemos que 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 entender. Tenemos que estudiar y tenemos que ver no cómo se atienden las grandes ciudades que a mí mira eso me preocupa mucho. Yo soy enamorado de vivir en los pueblos de este país. Yo soy mitad oaxaqueño y mitad mexiquense, así que estoy enamorado de vivir en los en los pueblos y a veces prestamos atención a las ciudades, a las megalópolis, pero en los pueblos tenemos el mismo problema y hay que atenderlo desde el fondo, desde reconstruir todo, desde rehacer todo y de promover cambios políticos desde los jóvenes. Desde los jóvenes, desde los jóvenes. ¿Por qué? Pues nosotros ya somos viejos. Claro, también no podemos dejarlo todo, pero sí tenemos que promoverlos, tenemos que educar y tenemos que promover para empezar grandes cambios para atacar la corrupción. De pronto parece que los jóvenes no pueden hacer nada, pero sí pueden hacerlo, sí, educándose y luego saliendo a votar. Es decir, es un problema, es un país que es un problema, es un problema grande, pero que si no lo atendemos a tiempo va a ser todavía peor en cuestiones de adicciones. Claro, y es que le acabas de dar como un poco este como como la respuesta así a mis a mis dos este cuestionamientos, no, porque por un lado, pues pienso justamente, no? O sea, si desde el Estado, desde la presidencia, pues teníamos a quienes estaban coludidos con el narcotráfico, pues no, pues evidentemente no había solución. Al contrario, ellos eran los primeros que promovían que o que empleaban a las juventudes, pues siendo sicarios, por supuesto, no? O sea, es decir, evidentemente desde ahí. Y entonces me hace responderme a esto último que acabas de decir, pues que justamente la respuesta a esto, pues sí empieza también desde casa, porque desde casa con una visión más política, más, o sea, es decir, politizando el tema, nos permitiría ver quiénes están tomando estas decisiones, quiénes están trazando las rutas en el Estado, no? Este que tanto combaten el narcotráfico, la corrupción, como también no resolver un poco el tema. Este Rodrigo, a ver, platícanos un poco cómo está este un poco qué es lo que está proponiendo el instituto? Viene una campaña interesante alrededor de esto que se toma de la mano con la campaña nacional que se está emprendiendo desde el desde el gobierno federal. Cómo está? Platicamos. Hola, sí, pues justamente lo que queremos es sumarnos a este llamado que hace el presidente y hace el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, con esta estrategia nacional de prevención de adicciones. Creemos que pues igual el pues el Estado tiene sus sus espacios y sus posibilidades de de incidir de cierta manera, no? Pensando en que van a incidir desde la CEP, desde la Secretaría de Cultura, etcétera. Y nosotros como instituto y como 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 partido tenemos otro otra posibilidad, no? De de abordar el problema, de de llegar a otros espacios y pues de llegar a otras personas. Entonces lo que queremos es vamos a tener un 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 inicio grande de de esta campaña en las instalaciones del instituto aquí en Pantitlán. Por si no, no han venido a conocer este espacio, les les aconsejamos que vengan. Hay muchas actividades de manera constante. Tenemos una biblioteca que está abierta pues igual de varias horas durante durante el día. Y pues bueno, es un espacio para la comunidad. Aquí en este lugar vamos a hacer un evento desde las doce del día el viernes cinco de mayo. ¿Qué queremos? Queremos que el cinco de mayo comencemos una campaña que sea como el inicio de la campaña a nivel nacional con varias mesas conversatorios desde donde se va a abordar el problema de la adicción o de la prevención. Más bien como desde la cultura, desde el deporte vamos a tener igual en la mesa de deporte va a estar interesante porque una compañera se llama Cintia. Ella pues se dedica al tema de deportes electrónicos o esports. Entonces está interesante porque justamente creo que también el tema de las adicciones más allá de sustancias muchas veces está asociado a problemas de adicción con videojuegos o con redes sociales. Y ella tiene un enfoque interesante sobre este tema pues viniendo desde profesionales, deportistas de videojuegos, de esports y pues nos vamos a platicar sobre eso en esa mesa. Pero no solamente va a ser un conversatorio o conversatorios, vamos a tener algunas actividades, una puesta en escena de una obra de teatro, un proyecto escénico muy interesante. También vamos a tener un taller de Tai Chi que sea después de la mesa de deporte. Vamos a tener toquín de música, queremos invitar a una o dos bandas después de la mesa de cultura para que finalicemos con un cierre. Nos va a acompañar el subsecretario de salud Hugo López-Gatell y varios secretarios del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Pero más allá de esto, lo que queremos es que a partir de eso comiencen los jóvenes en plazas públicas a hablar sobre este tema. Ya hay una estrategia desplegada en todo el país que se llama Conciencias en Revolución, que es básicamente pues jóvenes tomando plazas públicas, hablando sobre grandes temas coyunturales. Hemos estado hablando de la reforma a la ley minera, por ejemplo, estuvimos hablando en el contexto del 8M sobre feminismo. Hemos hablado de varios temas y también queremos que después del 5 de mayo hablemos sobre lo que implica la prevención. No en un sentido, y esto creo yo lo complejo y lo interesante de este tema, que queremos no abordarlo de una manera moralista, pero tampoco queremos incentivar. O sea, creo que lo que buscamos es que se generen espacios de reflexión, que la juventud se dé cuenta que es un problema más complejo que solamente la producción, por ejemplo. O sea, por lo que comentaba ahorita el compañero, mientras haya consumo va a haber producción. En los lugares donde hay consumo queda el rezago de las drogas que ahí se quedan. Entonces, entender que también venimos de un estado muy débil, debilitado durante décadas de neoliberalismo, lo que ya comentaba de la precarización de los jóvenes y lo que igual ya ahorita señalaba en el tema de la mercancía. La mercantilización de la vida también tiene que ver con este fenómeno de adicciones, porque tanto el sicario como el adicto eran sujetos que generaban valor, renta en el gran mercado. Si lo único que importaba y sigue importando en muchos lados es el tema del valor, el tema económico, la libertad de capital, el flujo de capital, pues las vidas quedaban en un segundo término. La vida se convirtió en una mercancía y la vida de los jóvenes se estaba convirtiendo en una mercancía que era rentada, vendida y su vida valía y su muerte valía incluso. Entonces, queremos hablar de esto, que no solamente se queda en un tema de si te drogas pasa esto, porque ya va a haber una estrategia estatal que va a responder y que va a estar hablando sobre esto. Digo, vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre líneas de ayuda, pero también queremos reflexionar sobre la profundidad del tema, que veamos que es algo más profundo de lo que parece y que sean de nuevo las mismas juventudes las que digan, que puedan señalar cuál puede ser un camino para resarcir el tejido social, que creo yo que es lo que necesitamos para que deje de haber consumo.